muy buenas noches y bienvenidos a la primera edición del escorpión estreno de este programón en periodista digital que van a tener la oportunidad de disfrutar si me notan un poco acalorado pues es fruto de la emoción que me invade al traerles este programa este nuevo formato basado en la libertad rompiendo cualquier tipo de consenso cualquier tipo de tabú y rompiendo lo que se suele decir esa opinión que tiene que estar callada o no aquí venimos a decir lo que nos dé la gana porque nos creemos esa palabra tan manoseada por tantos que es la palabra libertad les acompañaremos una vez al mes programa de debate programa intenso en el que ya les digo cualquier opinión está bien recibida por parte de este programa un programa basado en el histórico programa de la tarántula que muchos de nuestros espectadores sobre todo los más mayores recordarán de ahí esa alusión a hablar de otro animal la tarántula ahora el escorpión y bueno en aquel programa herrero de miñón el señor carrillo el señor tamames el señor antonio herrero se juntaban para debatir yo creo que hemos incluso subido el nivel en esta noche también con el arte de marta garcía de carlos pecker de izan gómez en la realización vamos a tener esa intensidad que se vive en programas como el chiringuito punto pelota pero ya les digo con mucho más nivel y espero que rigor que no se me enfade pedrerol hoy programa que estrenamos con un tema que puede parecer que tiene muchos años porque vamos a hablar de cosas que pasaron por lo menos hace 80 años posiblemente pero que están de actualidad se está hablando y mucho de la derogación de la ley de memoria democrática en castilla y león en la región de la que bueno pues soy natural vamos a hablar de ello están ustedes a favor están en contra estará nuestra mesa a favor vamos a ver de momento les voy a presentar soy un caballero y por lo tanto empiezo por las damas ana ruiz qué tal como está usted buenas noches gracias por invitarme muchísimas gracias cuéntanos algo de ti que te pueda conocer un poquito la audiencia bueno soy politóloga y consultora política así que la política es mi actividad qué bueno qué bueno pues nada siéntete libre absolutamente totalmente para dar toda la caña que quieras y más josé manuel calvo una persona a la que los comentarios los dejo ustedes pues yo que sé les va a poner un poquito nerviosos pero es un amigo y es una persona que merece la pena que esté aquí josé manuel calvo qué tal cómo está usted muy bien encantado de estar aquí como siempre y encantado además de incendiar un poco vuestros chats que bueno te gusta lo de incendiar incendiar pero digitalmente eso está muy bien cuéntanos un poco de ti para que te conozcamos yo soy arquitecto fui durante un tiempo concejal de urbanismo de esta ciudad de madrid y quienes siguen tu programa quienes me han visto en otros debates saben que me gusta mucho el cine así que cuando tenga oportunidad me escapo a ver una buena película si puedo qué bueno qué bueno pues háblanos de cine aquí también si si quieres y procede bertán y hondongo pocas presentaciones para nuestro hombre qué tal vosotros muy bien aquí estamos bueno vamos a tener una noche de escorpiones y espero no picar a nadie así que venga vamos allá te gusta picar hombre que está bien picar entre horas no vamos a hacer alusión cuando pica duele es que estás vivo eso es verdad si no te duele en áfrica decimos si te pica no te duele que estás qué bonito qué bonito bueno vamos a picar y tenemos por otro lado a otro amigo y persona que estamos encantados que vea con nosotros martín estrellas qué tal cómo está usted buenas tardes un placer hablamos un poco de ti que te podamos conocer bueno yo soy empresario como casi todo el mundo sabe habitual en algunos de estos medios como analista de actualidad aborrezco la política pero pero participo de ella porque me parece que es una necesidad y hay que y hay que estar ahí que cuando uno tiene convicciones pues las tienen que defender pese a que como digo lo aborrezco milito en un flanque española y por lo tanto no tengo representación parlamentaria pero la política va mucho más allá del parlamento absolutamente te ha picado el hecho de venir aquí y eso bueno yo soy un escorpión soy es soy escorpión de signo del zodíaco a mira y hay que y o sea que me va me va en ello pero vas a recordar la anécdota el problema pero vamos a entrar en materia vamos a entrar en harina ley de memoria democrática lo pregunto claramente a modo general es necesaria una ley de memoria democrática que según algunos reabre ciertas heridas no sólo en concreto en castilla y león sino en toda españa ana una ley de memoria democrática o una constitución son necesarias pues sí y no es una cuestión de que sea una ley una constitución de un determinado partido es una cuestión de derechos humanos y de derechos constitucionales entonces esto yo creo que debería no ser motivo de discusión ni tampoco de enfrentamiento entre las diferentes posiciones políticas sino es un reconocimiento a un hecho de nuestra historia triste y por el tanto reparar a las víctimas y la ley de democracia vaya de memoria democrática reconoce a todas las víctimas tanto de un bando como de otro sí que es cierto que durante la dictadura pues la parte conservadora pues sí que pudo redimir a sus víctimas pero la parte que perdió en esa guerra civil pues hasta que no ha llegado a la democracia y aún así ha sido un largo periodo para las familias para poder pedir a las administraciones poder sumar los cadáveres y no han podido entonces claro que ha tenido que ser necesaria pero como digo no es una cuestión de ideología es una cuestión de derechos humanos y no debería estar en el debate político creo que realmente no debería estar josé manuel calvo antes quiero explicar que esta campanita que porto bueno pues es por si se va de madre el debate porque ya saben que en cualquier ocasión quizá en este saque inicial no lo van a hacer pero dentro del debate cualquier alusión que se haga cualquier respuesta se puede hacer perfectamente josé manuel calvo es necesaria una ley de memoria pues sí es necesaria en tanto que en este país en 1931 se instituyó un régimen democrático con la forma de república donde hubo gobiernos progresistas y gobiernos conservadores que a veces se nos olvida hubo bienio conservador de hecho se dio un golpe de estado de una parte del ejército sublevado ese golpe de estado no triunfó por eso se desencadó en una guerra civil y el resultado del salario civil casi tres años después se instauró una dictadura en la que estaba al frente el general franco yo creo que la transición se hizo bien creo que la transición fue un pasar página necesario estaba todo aquello del ruido de sables todo esto que recordamos pero sí que creo que pasado un tiempo de ese pasar página era necesario como decía ana reconocer y reparar a la víctima la víctima de la dictadura no de la guerra de la dictadura no estaban reparadas la prueba es que en españa todavía hay decenas de cadáveres en zanjas en cunetas resultado de aquella represión por tanto es imprescindible que exista una ley de memoria aunque primero sea muy histórica que ahora se llama democrática que viene a ser básicamente lo mismo y que hasta que no se saque hasta el último resto de esas zanjas y esas cunetas será necesaria porque no se trata de reabrir heridas precisamente se trata de cerrarlas verdad no es necesario una ley de memoria en españa bueno bueno yo creo que efectivamente ya mucho es un tema donde hay mucho dolor por las dos partes hay gente que quiere recuperar a sus seres queridos hay gente que quiere pasar página y enterar a sus seres donde consideran a gente es un tema de hace muchísimo tiempo y la gente tiene derecho efectivamente a poder dormir tranquilo saber dónde está su bisabuelo lo que sea pero yo quiero llevarlo un poco en un terreno más porque yo creo que eso es más bien político yo siempre creo que cuando el partido socialista está en apuro el franco siempre surge con el partido socialista le tiembla las piernas el día que se está hablando de que la mujer de pedro sánchez que no es primera dama firma manda por ahí escrito para que se le concedan siete millones de euros a empresas es el día que sacamos al comodín francisco franco yo yo tengo 37 años tengo 14 años en españa sin faltar a nadie como bien digo la gente tiene derecho pero a mí franco no me va a resolver eso primero me va a resolver que cuando voy al supermercado tengo ganas de salir pitando porque no voy a poder llevar a mis hijos la fruta necesaria ni la carne ni el pescado necesario para que puedan alimentarte como debido y también hay que recordar que en los tiempos en los que efectivamente queremos ser adheridas tenemos todavía 379 casos del crimen de eta sin resolver y con esos crímen sin resolver tenemos asesinados con con delitos de sangre en listas de bildu tenemos a pedro sánchez blanqueando el terrorismo de eta aquí yo creo que es un tema de memoria selectiva donde nos van a condenar por decir que la paz la inauguró franco nos van a condenar por decir que franco hizo lo que bloque lo que pero sánchez no es una no ha construido ni una sola vivienda pública desde que el presidente de gobiernos donde están que alguien me lo diga por lo tanto creo que esto es un tema para ser política para desviar la atención y otra cosa yo creo que es lo único que puede ser cortina de humo según verdad en el nombre martín estrellas es necesaria una ley de memoria democrática en españa en absoluto no me esperaba o sea no esperaba menos de las intervenciones previas especialmente la que ha hecho esa sugerencia que parece que no tiene ninguna trascendencia de que un régimen democrático fue instalado fue instaurado en el año 31 a mí me gustaría entender cómo los los regímenes democráticos se instauran a partir de unas elecciones de unas elecciones municipales y haciendo que el monarca en aquel momento tenga que salir por cartagena cogiendo un barco y no regresando más pero lo llamamos a eso régimen régimen democrático o régimen democrático instaurado democráticamente en mayo de aquella de aquel año ya había en las iglesias en madrid ya había los 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 edificios considerados contrarios al régimen dos años más tarde cuando entraban esos gobiernos que efectivamente dentro de la república en todo caso bien recibida por la mayoría de la gente pero no por ello más o menos democrática que cualquier otro régimen de los que se han instaurado antes y después de ese de ese hecho eran asesinados y fusilados los ministros que habían participado y el de gobernación sin ir más lejos en esos gobiernos de república nos de derecha porque era la costumbre concluir que la que la el inicio de la nuestra triste guerra tiene que ver con el levantamiento militar que empezaba a empezar es un levantamiento cívico militar como si se hubieran vuelto locos una mañana ya es de por sí una 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 falacia no pero es lo que sí es verdad es que es un triste es un triste hecho y que por supuesto las guerras las 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 gana las gana un un bando pero porque digo que no hay que que no hay que hacer una ley de memoria democrática bueno en primer lugar porque la memoria es un término que hace referencia a lo que uno piensa la memoria no puede ser consagrada por un tercero y no puede ser definida por un tercero diciendo lo que uno tiene que pensar y lo que uno tiene que recordar y lo que uno no tiene que recordar y mucho menos si se le ponen apellidos ponerle a la democracia a la memoria el capítulo o el apellido de histórica o de democrática es todavía más grave todavía más el de democrático que tiene unas connotaciones específicas de manera que como bien decía abertón hace un momento la razón por la que existe una memoria democrática no es ni ha sido nunca en la la búsqueda de los derechos o de los reconocimientos de aquellos que perdieron la guerra y que efectivamente tienen de todo el derecho del mundo a recuperar a sus muertos si es que existen me refiero a los que a los que se ha referido de las cronetas etcétera etcétera o a recupero o al o al o al reconocimiento de aquellos que por otro lado yo creo que durante ese periodo que se ha hecho referencia fueron perfectamente reconocidos se ha dicho por ejemplo que los del bando ganador tuvieron la oportunidad de de ser reconocidos falso de toda falsedad el único reconocimiento que tuvieron es que como consiguieron ganar una guerra instauraron un nuevo modelo y ese fue su reconocimiento yo soy nieto de asesinado hijo de asesinado por las mismas manos y en los mismos y en los diversos momentos de nuestra historia y no hay reconocimientos específicos al contrario hay basura hay insultos hay señalamientos yo soy candidato frecuentemente en en elecciones en elecciones de codotipo municipales europeas y tengo que ver como la policía se sube a nuestro escenario nos tiene que tomar las las identificaciones porque en virtud de la ley de memoria democrática se nos dice que lo que hayamos podido decir en nuestros mítines democráticos nuestros mítines electorales y en las campañas que estamos haciendo ha podido incurrir en un delito de memoria democrática y somos en este momento receptores de nueve denuncias con nueve intervenciones policiales en los que se nos impide y se nos quiere impedir el uso de nuestra palabra cuando se abren las cunetas a las que ha hecho referencia resulta que enseguida hay que ponerles otra vez la tierra encima porque lo que suele salir normalmente no es lo que se esperaba porque cuando aparecen cadáveres asesinados por los propios compañeros de esos que no habían sido que no habían sido reconocidos o lo que es más frecuente el 60 o 70 por ciento de ellos pertenecen a eso que se llamó el mando ganador lo que se vuelve a hacer es poner tierra encima de manera que no la memoria democrática ni la memoria de ningún otro tipo puede ser instaurada por ley bueno muchos temas absolutamente yo si alguien quiere responder alguna de las alusiones pero una pregunta que se lanza en estos casos para establecer una ley de memoria o derogarla es si hubo buenos o malos en ese conflicto si después durante la dictadura los hubo pues bueno el querías decir algo hubo buenos y malos bueno y malos son términos preescolares yo creo que aquí estamos entre gente adulta pero si hubo un bando legítimo y un bando ilegítimo hubo un régimen democrático efectivamente Martín un régimen democrático el que en 1931 aprobó la constitución más avanzada de la historia del mundo en aquel momento donde por cierto se le reconocía el sufragio universal se le reconocía el sufragio a las mujeres no es que no lo acabo de entender porque en primer lugar el sufragio universal que lo había reconocido y el primo de ribera anteriormente en qué año se aprobó la constitución anteriormente por un lado y por otro lado cuando uno dice que eso fue la mejor y la más avanzada constitución eso lo hace el debate que ha escrito quien el debate entre mujeres votaban en una dictadura el problema de los datos históricos que ha dado incluido este es que forman parte de una superstición tuya propia personal personal que cualquier persona que cualquier persona es es un hecho pero que yo de una posición no te preocupes fíjate que es una superstición tuya una superstición fíjate que yo te he escuchado atentamente a pesar de la cantidad de barbaridades que has dicho como por ejemplo yo también te he escuchado atentamente como por ejemplo que los franquistas no han sido reconocidos donde estaba equipo de llano enterrado con honores cuántas medallas ha recibido el general que afortunadamente se lo están retirando entonces no he podido ni siquiera intervenir yo entiendo que los mítines de falange vosotros os contáis estas historias y ya ha estado las creéis seguramente porque falange como tú bien sabrás fue parte fundamental pilar fundamental del régimen hasta el año 59 hasta el año 59 donde franco entendió yo lo he como en criterio por su parte que la falange que era el movimiento análogo a los camisas negras en italia o a los camisas pardas en alemania otra barbaridad que si forma parte de tu superstición ahora respondes a franco y los llamados renovadores decidieron liquidaros hablo en primera persona dirigiéndome a ti porque formas parte entiendo de esa tradición y de ese grupo decidieron liquidaros y prescindir la falange hasta entonces falange era una pieza fundamental un pilar fundamental del régimen como por ejemplo como por ejemplo un ministro de trabajo que era el número 2 del gobierno hasta el año 59 como era Girón de Velasco o como por ejemplo Arrese que eran dos piezas clave de aquel régimen hasta entonces los dos de falange por cierto sí es cierto pero entonces algo alguna importancia sí pero no vale decirlo así alguna importancia ahora explica Martín absolutamente todo luego no lo explicas luego no lo explicas lo que quiero decir es que claro yo escuchando a Martín yo creo que Bertrán ha tenido la intervención que me ha sorprendido para bien en el sentido de oye efectivamente si hay gente bueno Martín lo pone en duda si es que existe si es que existe si es que existe la víctima tú imagínate que alguien dijera algo de una víctima de ETA como lo que tú has dicho no sé si es que existe alguna víctima de ETA tú te imaginas tú te imaginas hay 400 casos ¿quién dice eso? ¿quién dice eso? ¿quién dice eso? te lo digo yo que hoy sería inaceptable sería inaceptable que alguien dijera eso sería inaceptable que alguien dijera eso sería inaceptable que alguien dijera eso que estáis en el primer momento que no voy a dar la campana que voy a dar la campana que estáis hablando prácticamente de la juventud a la vez pero es que estamos escuchando todos los días en España que ETA ya no existe ETA no existe ETA no existe con 379 casos sin resolver armas todavía no ETA ya no existe pero Franco sí existe pero es decir Franco existe pero ETA sí y deben ser reconocidas y deben ser reparadas Franco afortunadamente no existe desapareció hace mucho tiempo cuando murió el régimen franquista tampoco existe y quien diga lo contrario miente o vive en una superstición parecida a la que vive Martín y sí existen las víctimas del régimen franquista y no hablamos de las víctimas de la guerra civil ojo en la guerra civil hubo víctimas de los dos bandos como bien sabemos lo que se dice y lo que se defiende y esta ley de memoria democrática y la ley de memoria histórica lo decía prácticamente igual si no recuerdo mal es que las víctimas de la dictadura deben ser reconocidas y deben ser reparadas Martín responde a muchas de las personas que se han hecho o han estado Ana no ha dicho nada casi Ana no ha dicho nada casi déjala hablar a Ana déjala hablar a Ana Ana no ha dicho nada pero entonces hay que hacer las intervenciones más cortas porque juntamos 25 cosas para que tengo para que tengo que dar respuesta para que se interrumpe no un debate se interrumpe porque si no no es un debate es una conferencia telefónica que es otra cosa otro día hablamos pero que es un debate pero lo que digo pero lo que digo es que hay que poner los temas cortitos pero que yo no puedo estar interrumpiendo permanentemente sigo hablando mientras tú hablas vamos a dejarme hablar pero entonces juguemos todos con las mismas reglas si si claro las mismas reglas son en primer lugar y por no dejar falacias encima de la mesa en abril del 37 se produce el decreto de unificación cuéntanos tu superstición no es mi superstición esta es la historia esto es historia no me hace falta una ley de memoria porque hay que ir a leer cuéntanos tu superstición en abril del 37 se produce el decreto de unificación el decreto de unificación supone directamente y de salida la integración de todas las organizaciones que participaron en el aguantamiento militar en una única unidad que se llamó movimiento nacional a partir de ahí solamente determinadas personas determinadas personas que tú has mencionado como Girón o como Arrese que por cierto son las responsables de los mejores y mayores avances de la historia de España en muchos cientos de años los constructores de 5 millones de viviendas fueron liquidados las construcciones la construcción de muchos de los fueron ejecutados por Franco no fueron ejecutados por Franco ejecutados políticamente en el año 57 efectivamente llegan los tecnócratas tienes toda la razón pero nunca llegó nunca llegó a tener ninguna cosa no es tu movimiento ese supersticioso que tú dices llegó a gobernar nada sí que imprimió sí que imprimió sí que imprimió sí que imprimió las cosas que tenía que imprimir en trabajo en vivienda y en otras muchas cosas y efectivamente fue desapareciendo paulatinamente hasta conducirnos a este régimen Martín a ver si fue de los traidores no a ver si no fue de los traidores voy a pedir ahora de otra vez campana porque voy a pedir que el debate está interesantísimo me parece que es un debate de historia absolutamente interesante sobre los ministros que pertenecieron a uno u otro movimiento político pero vámonos a esto hubo buenos o malos respondiendo a José Manuel claro que hubo buenos o malos pero son difíciles pero eso no es un elemento no es un elemento infantil cuando uno cuando ¿sabes qué pasa? que la historia está ahí para para respondernos a las preguntas ¿no? cuando solamente un 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 área ideológica solo una en toda la historia de España tiene acumulados los únicos asesinatos de cuatro presidentes consecutivos del gobierno y solo son achacables a un lado pues al final uno termina diciendo va a ser que esto no es un problema de personas va a ser que porque personas buenas y malas hay en todos los sitios individuos calificables de buenos y de malos hay en todos los sitios con independencia de su ideología pero cuando las ideologías se amparan y cuando las ideologías y los movimientos construyen alrededor de todo eso una superstición por lo que se ve y resulta que la consecuencia de eso es la sistematización de la muerte del asesinato la persecución del disidente la cosa ha cambiado mucho la represión de la dictadura franquista punto por punto perfecto oye hasta ahora clavado lo que puedes analizar que ha pasado para que se produzca el levantamiento objeto hoy de la ley de memoria democrática analizas que efectivamente lo que ha pasado es que media España no está dispuesta a dejarse matar y se levanta cívica y militarmente y gana una guerra tristísima porque se lleva por delante un montón de cosas un montón de personas y un montón de barbaridades que no tendrían por qué haber ocurrido y después instala un régimen y naturalmente ese régimen lo ha ganado buenos y malos pero franco no de los buenos o de los malos no responde no responde has hecho un alegato defendiendo el levantamiento claramente naturalmente pero en cual ya no lo he dudado en cualquier caso ¿sabes qué pasa? que esto es delito esto que yo acabo de hacer es delito estoy mi turno digo por aclararte esto es delito creo ahora mismo que yo no te he contestado y te he escuchado pues ahora por favor te pediría que escuchases no sé por qué estamos debatiendo la ley de memoria democrática porque está aprobada en el año 22 con mayoría en el parlamento ningún voto en contra de ningún partido ni siquiera de los conservadores ninguno ni siquiera no ninguno se aprobó se aprobó de forma mayoritaria no tuvo ningún voto en contra pero no tuvo ningún voto es decir cualquier cosa por lo que decía y decías tú antes hacías alusión a la memoria bueno tú tienes una memoria pero en esa en esa ley se hacía alusión a una memoria colectiva a lo que tú llamas historia y todos al final estamos estudiando y pasan las siguientes generaciones a esa memoria colectiva y de esa memoria y en esa ley que no tuvo ningún voto en contra en el congreso donde está representada la soberanía nacional no se opusieron ni siquiera Rajoy Rajoy que por mucho que dijo que le iba a derogar cuando fuera la mantuvo bueno la dejó en el dique seco al final porque la dejó sin ningún presupuesto y entonces es una forma de que se muera de hambre que por si no tiene presupuesto no puede salir adelante pero esta ley se aprobó con una mayoría en cualquier caso es que no acabo de entender es que oigo el argumento pero no acabo de entender no a lo que digo es que estamos debatiendo sobre una ley aprobada pero a lo que decía antes Bertrán que esto era una cortina de humo pues la cortina de humo será de Vox y el PP porque en cualquier caso no sé qué quieren aprobar cuando se con esa ley de concordia para derogar esta ley que fue aprobada con una inmensa mayoría en el Congreso entonces no entiendo entonces cuál es la cortina de humo que crees ahora la izquierda siempre utiliza el dolor de las personas y lo lleva a otro mundo el dolor es reparar a las familias que sí que lo piden que quieren recuperar a sus familias pero lo que no puede hacer es condenar a la gente porque ahí la ley de memoria democrática va a empezar a condenar por el nacimiento de franquismo a alguien por ejemplo que diga algo ¿cómo que no? 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 ¿y otra cosa? lo que ha dicho Martín si no me vas a comparar eso a la remota a la remota a la remota los dos aliados de ese bando nacional sublevado ¿y qué va a ser el nacimiento al franquismo? ¿qué va a ser el nacimiento al franquismo? Decir que Franco y todo el nacimiento a la remota Ana va a terminar y luego hablamos de los aliados Martín a lo que decías antes también justamente que no podías hablar no es por la ley de memoria democrática no es justamente por una ley de apología o por la ley de odio no perdona no en aplicación estricta a la memoria democrática en aplicación estricta a la memoria democrática no es apología perdón nos queda poco tiempo os voy a pedir en brevedad yo solamente puedo decir eso que yo repito yo nací en el 86 y yo creo yo creo yo creo que en los tiempos en los que España está atravesando donde todos los días no paran de salir casos de corrupción donde somos primeros en paro de mujeres donde somos primeros en paro de jóvenes donde somos los primeros en abandono escolar donde somos los primeros en niños que no aprueban matemáticas donde somos los primeros en lo peor España está en la primera línea déjeme acabar déjeme acabar un país maravilloso como este que seamos siempre en la cola de todo y aquí estamos hablando de Franco y no sé que repito sin faltar respeto sin faltar respeto a las personas que quieren recuperar a sus seres queridos bienvenido sea que lo hagan pero que estemos hablando de Franco al día de hoy que estemos hablando de que no sé qué del punto del 30 y no sé qué es que no no es ahora ahora queremos hablar de la corrupción de Castilla y León y a la de Castilla y León y a la de Castilla y León la rueda de prensa 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 ha salido el ministro ha salido el ministro ha hablándonos de Franco y Franco y Franco señor ministro señor ministro a la ley de Aragón y a la de Castilla y León háblenos del dinero robado mientras estábamos confinados se estaban repartiendo dinero público para ahí se le prosigua es que quien ha pasado el debate de nuevo a mi Franco ni me va ni me viene aprobada con mayoría la ley aprobada con mayoría en el congreso tenemos titular en el programa a mi Franco ni me va ni me viene quiero que mis hijos tengan un futuro mejor en España yo quiero comer yo quiero estudiar dino que quieres estudiar pero vamos a ver te pagamos el máster te pagamos el máster incluso estudiar como ponerme tetas que más te da oye que más te da pues yo quiero que mis hijos tengan un futuro yo quiero que mis hijos tengan una vida pero vamos a ver hay derecho de que hay historiadores que informen de una parte o de otra hay historiadores que tienen derecho a contar ciertas atrocidades que se cometieron de un bando o de otro tienen derecho estos los historiadores tienen derecho a ver estatuas calles a diferentes personas que estuvieron en uno u otro bando hay derecho a esto o tiene que haber una ley que censura esto no si la ley no censura o sea si es que la ideología la tenemos cada una pero ha habido estatuas que se han quitado ha habido trajes que la han quitado historiadores que han estado como de mira aquí tenemos a un alcalde a martillazos en el cementerio por ejemplo las trece rosas o sea me parece unas niñas que fueron asesinadas y hace un revisionismo uno lo puede definir uno lo puede definir ¿cómo que no? ¿cómo que no? no son las niñas de los demás de eso estamos hablando ahora eso es la ideología es que ahí se mete la ideología y eso es verdad empezaba a cambiar no me despegue en el IVA aquí se puede definir pronto van a quemar iglesia porque aquí vino Franco pronto van a quemar pronto van a quemar bueno ¿qué va a pasar con el hospital de la paz? hay que tirar ¿qué va a pasar con la paz que fue inaugurado con Franco? ¿qué va a pasar con el hospital Gregorio Marañón? ¿qué hospital ha conseguido Pedro Sánchez? dígame un solo hospital con el señor que las comunidades autónomas el hospital de la paz fue consiguido por Franco el Gregorio Marañón fue consiguido por Franco si lo queréis derivar por la ley de memoria democrática adelante vamos a ver te pregunto Jorge Manuel ¿esto es delito lo que acaba de hacer Bertrán? me acabo de imaginar no Bertrán no nos podemos tomar tan en serio lo que diga Bertrán bueno es que luego digamos que falto yo al respecto no como para no se lo voy a decir no se lo voy a decir que la izquierda está feliz hablando de Franco es ese problema que tenéis soy felices cuando hablara de Franco he dicho que no lo podemos tomar tan en serio como para no lo toméis en serio yo me imagino con lo que estaba diciendo Bertrán tú imagínate es un racista Martín tú imagínate tú imagínate Martín ha cometido algún delito en este programa yo tampoco no podemos tomar tan en serio ha falsado la historia no no ha falsado la historia imagínate cuando alguien cuenta la cenicienta no comete ningún delito está contando un cuento pues Martín es un poco lo que ha hecho en este programa contar su cuento sí sí que está muy bien no pones menopreciar lo que está muy bien oye respeta respeta mi libertad de presión tampoco respeta tampoco tienes todo el monopolio del saber aquí que te crece porque eres arquitecto puede decir a todo el mundo lo que te salga a lo huevo pues no tenemos nuestras opiniones compare a la tuya pues ten respeto no menosprecies a lo demás pero no no menosprecies la opinión de lo demás pero que no menosprecies la opinión de lo demás todo el rato estoy diciendo porque eres un simple arquitecto que no me importa a nadie vuestras intervenciones tiene que haber historiadores José Manuel te pregunto el gobierno tiene legitimidad para perseguir historiadores o van a quitar calles o quitar estatuas mira tú imagínate que el Josué de Alemania en Alemania que haya un programa que tienes aspecto si hablaras así si chapurreas un poco el alemán como Bertrand el francés no, no, chapurreas es mi idioma no, 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 chapurreas si lo hablaras si lo hablaras como Bertrand el francés es que me lo tomas todo literalmente claro, te conozco perfectamente tú no dices nada por decir encima que te acabo de hacer un halago que dominas perfectamente el francés encima que acabo de reconocer tu dominio del francés si hubiera un periodista en Alemania con el aspecto de Josué pero hablando alemán y preguntara en cualquier debate en un programa oye ¿se debe perseguir a un historiador que haga apología del nazismo? ¿se debe retirar una estatua a Hitler que haya por ejemplo en Berlín? pues quedaría por verlo ¿te imaginas que un periodista en Alemania dijera esto? ese es el problema ese es el problema ya está ya está ya no lo imagino porque precisamente en Alemania precisamente en Alemania y en el resto de Europa y los vendedores de la segunda guerra mundial han hecho imposible ese debate precisamente por eso es imposible y eso no lo garantiza a ti a partir lo que te gustaría es levantar el brazo y decir la historia la historia tiene una ventaja y es que puede ser consultada puede ser discutida y puede y puede y puede llevarse a ti no no se puede porque está prohibido porque está prohibido ¿quién le fue la de los buenos o la de los malos? yo no tengo que vamos a yo no tengo que maldad de las malas no Santiago Carrillo era de los buenos o la de los malos? no no es que Santiago Carrillo era de los buenos o la de los malos? Santiago Carrillo era de los malos si cuando te lo he preguntado a ti que has contestado que por supuesto que había buenos y malos entonces acláranos ¿quién era bueno? ¿Hitler y Franco? ¿o los que se oponían a ellos? acláranoslo no señalo a los que tienen la razón yo no sé ¿quién tiene la razón? y yo por eso la memoria no puede ser no la memoria colectiva no la memoria colectiva no es la que tú quieras la memoria colectiva es la que los historiadores y en virtud de las cuentas de historia deciden y vosotros cuando hay un asesinato a lo que tú has hecho vosotros pretendéis que la única versión posible sea la vuestra es mala es mala es mala es mala es mala es mala entonces lo condenamos ¿hay leyes que condenan al terrorismo? sí entonces no tengamos leyes sobre terrorismo no vamos a tener leyes de terrorismo hombre si estamos blanqueando ¿para qué? si tenemos a Otegi oye la libertad de cada uno si quieren asesinar que asesinen tenemos a Otegi el que quiera dar un golpe de estado ¿pero no es? tenemos a Otegi de mis hombres de este país por lo tanto ningún momento de la historia de España ningún momento de la historia de España que no haya sido una sucesión de distintos grupos de estado incluido el proceso incluido el proceso del final del franquismo a la transición en el 81 debería haber tenido otro golpe de estado en el 81 fue un golpe de estado porque era un momento de un concurso yo solo que 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 fue un golpe de estado a otra legislación pasando por el forro de los pantalones esa legislación que es lo que se hizo en el 75 ¿quién dio el golpe de estado en la transición? insisto ¿quién lo dio? ¿quién lo dio? no, lo dio el régimen del 78 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 un inciso y acabamos yo lo que me pregunto Juárez y González dieron el golpe de estado yo solo dos cosas yo solo dos cosas yo quiero saber en qué momento al Partido Socialista le interesa el terrorismo se acaba de aprobar una ley que indulta el terrorismo yo quiero saber en qué le interesa el terrorismo amnistía amnistía del terrorismo y dos y dos amnistía del terrorismo a dormir ya está a pagar no amnistía del terrorismo vale, vale no no ya está vale, un segundo oye, habrá un escorpión un segundo un segundo y acabo si Dios quiere lo que somos creyentes lo apelamos a ello si Dios quiere habrá un escorpión sobre la amnistía ¿vale? pero ahora tenemos que terminar lo que es interesante Bertrán ¿cuál sería la España para ti? ¿ideal? ¿habría esa ley de memoria? ¿habría que imponer una memoria? vamos a ver yo lo que quería decir que ha salido una encuesta que han preguntado a los alumnos del País Vasco les han preguntado quién era Miguel Ángel Blanco un 20% solo un 20% de los alumnos en el País Vasco saben quién fue Miguel Ángel Blanco esa es la memoria esa es la historia de España pero queréis volver a que hablemos de no sé qué historia cuando tenemos los temas de hoy cuando tenemos los temas de hoy con la memoria tan corta yo vuelvo a repetir lo mismo de un señor que yo yo tengo cuatro hijos y les quiero alimentar y quiero que tengan buenos estudios que se puedan poner un pantalón de los que estudien que estudiarán historia pero la historia que les quiere cambiar la historia de España no la van a estudiar porque no van a esos colos que no le van a meter esta basura yo lo digo tal cual y yo digo tal cual y yo lo vuelvo a repetir pagaré para que no les enseñen estas cosas entonces yo lo que digo quiero saber pero Bertrán no 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 lo que no puede ser es que habrá para todo porque voy a trabajar para ello pero pues claro por eso soy padre usted cree que voy a tener yo hijo para que lo alimente otro no va tan mal España si no puedes pagar la fruta y los colegios no va tan mal España hombre porque los rojos no estoy tan acostumbrado a trabajar que eres contento gratis ese es el problema ahora no tenemos que trabajar entonces aquí el tema es eso que yo la ley de memoria democrática y su historia no me interesa me interesa la España de hoy esa España me interesa la fruta de récord me gusta la fruta me encanta un récord en lo que es el robo sistemático del dinero de los contribuyentes dato de empleo histórico yo quiero que España yo quiero que España avance pero todo eso de memoria es cortina de humo para que no hablemos de la corrupción de la corrupción de la corrupción de la corrupción vuelvo a repetir esta ley fue aprobada hace ya más de 10 años con una amplia mayoría los únicos que la han vuelto a poner encima de la mesa es tu partido la han sacado dos comunidades autónomas entonces si solo te gusta te gusta la fruta y el pescado para que la sacan para que la sacan oye vamos a la hora de pasar vamos a ser presidente de este país que podéis imponer una legislación determinada consideráis que ahí se acaba el problema cuando otra mayoría distinta llega a cuestionar las leyes anteriores que es lo que hacen precisamente los gobiernos de alternancia la cuestionan y por lo tanto tratan de derogarla porque les parece mal por eso perdieron las anteriores que no pueden derogarla porque no pueden naturalmente que pueden por eso está en el tribunal constitucional hombre claro si consigo una mayoría pero el problema es que cuando estamos hay leyes pero el ordenamiento jurídico tenían que respetar las leyes que están por encima de ellas y ahí no se lo pueden saltar los de la carta de los derechos sociales europeos se la van a poder saltar no se la van a poder saltar la constitución no se la van a poder saltar la ley la ley que se aprobó con amplia mayoría del congreso no me parece que faltan tres escalones digo que hay tanta relación entre la carta de los derechos humanos y los derechos europeos y no sé qué y la ley democrática como yo con mi tía Jacinta que no tengo ninguna tía Jacinta no hay ninguna no hay ninguna toda es más esa ley viene a proposición muchas veces me parece muy bien siguiendo la ley de los derechos sociales europeos y la carta de las naciones unidas la verdad no depende de las la ley la verdad no depende de las las mayorías parlamentarias de cada momento la verdad no depende de las políticas no la verdad es la verdad y hay que investigarla la que sea y hay que investigarla la de falange tiene una parte importante de la que franca de los buenos naturalmente que sí la tuvimos durante 40 años no lo tuvimos durante 40 años pero aunque así fuera pero aunque así fuera eso es porque te lo han contado en tu concreto sí sí porque ninguno de vosotros habéis nacido cuando ocurrió esto ¿sabes? os lo han contado con ese poder que es el gran problema es el gran problema y por ello se puede discutir y ver si sí o si no esa es la diferencia a mí nadie me prohíbe hoy hablar de la conquista del Perú pero sí me prohíben hoy hablar del régimen del no nadie te impide no solo me lo impiden sino que me preguntan por ello naturalmente que sí sí habéis hecho una ley específica para eso no, no José Manuel Calvo fíjate apoyado por el Partido Popular apoyado por el Partido Popular naturalmente ¿qué? ¿qué gran error de la derecha? ¿qué tiene que ver la derecha contra nosotros? claro ahí está ahí está José Manuel que no son de derecha son el pueblo son el pueblo del Estado son la libertad claro porque para vosotros en un puesto de cerrazón solo izquierda izquierda no hay nada más José Manuel luego 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 me critican porque no me los tomo en serio me acaba de decir Martín que no se puede hablar de franco ni de franquismo mira métete cualquiera de de nuestros televidentes y tú mismo si tienes un móvil que entiendo que lo tendrás un móvil de estos un smartphone te metes en Google en cualquiera de las páginas de las universidades públicas y privadas que hay en España no te hace falta irte a ninguna otra y mira ese número de tesis doctorales que se hayan leído en el último año analizando el régimen franquista mira ese número de tesis doctorales que hay en este momento en desarrollo analizando el régimen franquista y verás tú si se puede hablar no, no, no que va te falta un dato te falta un dato tienes que ver el resultado de esas tesis el planteamiento de esas tesis naturalmente hay una censura global porque solo se puede construir una tesis determinada y uno que es el que va de acuerdo con la verdad la libertad de cátedra esa es la realidad esa es la realidad en esta semana santa en esta semana santa una cofradía se le ha ocurrido la idea de sacar un de hacer apología del franquismo ah eso es apología del franquismo porque saca un estandarte porque saca un estandarte de su virgen que lo tiene que tener preso un símbolo anterior y eso le ha supuesto la apertura de un estandarte y a eso le llamáis democracia y memoria democrática y lamenta la puerta de un cuerno y lamenta la puerta de terrorismo en este país se nota la inconsistencia cosa que nosotros prohibisteis no, mentira hombre, no bueno, yo sé que puedo recurrir se lo digan a un amuno no, pero un amuno tampoco existió que un amuno no existió que un amuno no existió a ver, un amuno no existió sí, y cuando volvió ¿qué pasó? ah no, pero cuando necesitan la catedral en la segunda república es porque era democrático no es que murió en Salamanca y... te recomiendo que te veas la película que también será de ficción para ti la película de Amenábar mientras dure la guerra ya que hablábamos en el cine bueno, bueno ya que hablábamos en el cine vamos yo lo que digo es que veas menos televisión y veas yo fui con prensación y cliente una plena fíjate Martín, fíjate si he leído que incluso he leído y he escrito una tesis doctoral ¿tú has escrito alguna tesis doctoral? no, yo no he escrito ninguna tesis doctoral yo me he hablado de leer ¿me vas a dar lecciones a mí de lectura y de academia? no, 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 no no tiene nada que ver que tú has escrito una tesis doctoral para la arquitectura me parece muy bien pero yo no estoy hablando de eso vamos a acabar de eso ¿sabes? yo soy arquitecto yo lo que estoy diciendo es que cuando quieras hablar de la historia cuando quieras hablar de la historia lo que hay que hacer es leer que cura mucho lo que hay que hacer es leer oye, ha dicho verdad algo interesante yo creo que José Manuel es el que escribió la tesis doctoral de Sánchez lo hemos descubierto modestamente yo escribo mejor es que es una ferra acaba de formar el salvo y de verdad ya acabamos una última idea bueno, pues mire yo creo que me voy a quedar con una frase que ha dicho Bertran para cerrar este programa ojo oye hay que citar a los clásicos ha dicho Bertran cuando llegue Vox vamos a derogar esta ley por tanto creo que la ley goza de muy buena salud porque Vox me parece que va a llegar mucho después y que la ley le queda un larguísimo de conclusiones rápido pero rápido nos vamos me está ya Marta echando la broma vale Vox está más vivo que nunca y lo verás viejo aquel muerto y lo verás Martín Estrillas muchísimas gracias de verdad Bertran Endongo de verdad muchísimas gracias José Manuel Calvo muchísimas gracias esto es El Escorpión compartan este vídeo denle a like muchísimas gracias al equipo técnico que son unos auténticos máquinas que no se lo cuenten porque ya se lo contamos nosotros alejen a los niños del televisor y alejenles de lo que les pueda inculcar este nefasto gobierno que Dios les bendiga